En rueda de prensa, el líder del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Román Cifuentes, señaló que a dos años del cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el país se encuentra sumergido en crisis tales como la económica, de seguridad, sanitaria y social. El pasado martes, primero de diciembre, se cumplieron dos años de la administración del presidente y hoy vemos que el país se encuentra inmerso en varias crisis simultáneas. Una crisis económica, que ya venía desde antes de la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis de seguridad, que contrario a todo lo que diga el presidente de la República, cada vez se hace más delicada y grave, y sobre todo también una crisis social e institucional. Por supuesto que el 2020, con su pandemia, ha venido a continuar y profundizar una crisis que ya padecíamos en todo el país. Señaló que todos han padecido los estragos de la falta de estrategia del gobierno federal, sobre todo Guanajuato, que ha sido golpeado desde que inició su gestión. Asimismo, agregó que otros rubros también han sido abandonados por la federación, como lo es el campo, la salud, la educación, la economía, el turismo, la cultura, el deporte, entre otros. ¿Qué decir del tema en estos dos años? El ataque a todos los sistemas de salud. Desapareció el sistema, el Seguro Popular, crearon un molusco invertebrado gaseoso, que ni siquiera ellos mismos entienden, sin reglas de operación, llamado Insabi. Y por supuesto, dejaron, dejaron a cientos de miles de niños, de niñas, de pacientes, sin medicinas, sin vacunas, y esto cada día más grave. Durante la rueda de prensa, la senadora por Guanajuato, Alejandra Reynoso Sánchez, indicó que esta crisis económica y de salud en el país no inició con la pandemia, sino que fue originada con malas decisiones por parte del titular del Ejecutivo Nacional. Indicó que expertos han señalado que la economía necesitará de dos a cinco años para regresar al nivel que se tenía. Y también otro de los análisis menciona que México será de los últimos países en Latinoamérica en salir de la crisis. ¿Y por qué? Simplemente porque México es el país que menos o que nulos incentivos fiscales o estímulos fiscales ha otorgado para las familias y para las empresas. Y las consecuencias serán eso. Los mejores pronósticos hablan que para el 2025 quizá podamos estar en los niveles del 2018. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Zaratea Redondo.